Bueno, un saludo altitud, vamos a la séptima parte de esta guía. Nuestro siguiente jefe será... Chameleon... No sé cuánto. Se llama Stink Chameleon. Uff, la película anterior ha sido bastante difícil, pero... Al menos esta no será tan complicada, esperemos. Fuck! Fuck! Maldito... El maricón se ríe, me decía cuando te llegan a esa guía. Shit! Fuck! Ahí sí. Woohoo! Por mierda de cosas! No, 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 no... F**k! Ha llegado todo! Ya no... Uf, genial! Oh, que buena la música. Toda la música de este juego es muy buena. Otra vía genial, soluciones de vida para cuando nos toque pelear contra la Sigma. También este fue el primer Mega Man a implementar robots. Ya falta poco para el jefe. Si llegamos al jefe y lo derrotamos con... El Boobran, no se como se llama, pero es el Boobran. Ahí está, se camufla. En este jefe hay que tener cuidado cuando se oculta, principalmente. Y cuando haces ataque de mierda que... Este ataque. Se va a acercar a ti y te va... Si se acerca a ti es porque me quiere atacar con la lengua. Se acerca. Maldición. 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 Vamos, muere. De nuevo una batalla rellida. Oh, estuvo peleado. Y así terminamos esta parte de la guía de Mega Man X. Y así tenemos el arma de Charmable Stinker. Ya. Ya falta un poco. Falta un poquito para que terminamos todos los jefes. De ahí las armaduras. Y... Los por después. Nos vemos, usuarios.